El próximo 5 de septiembre cumpleaños Jorge Mosna, un cariño más que especial para él. También hacemos lo propio con Mónica Haldeman y Otto Holzel, que cumplen años de casados. En la siguiente nota conversamos con Alejandro Balbi. Bueno, ¿cuál es el saldo que deja el espectáculo, Alejandro? Muy, muy positivo, muy, muy lindo. Yo siempre te digo que el estar acompañado de los amigos, de la familia y del público que te sigue, que siempre me sigue y yo no me doy cuenta y cada espectáculo los veo y qué lindo que está, qué sé yo, qué lindo que estuvo. Y vos te decís, ay, vino otra vez. Fue muy emocionante, fue muy emocionante, fue por parte, fue alegre por otra parte. Y bueno, creo que pasamos dos horas de música a full. ¿La gente que querías que estuvieras tú? Sí, mis amigos están siempre, me acompañan siempre. O si no se turnan para estar conmigo atrás, cuando yo salgo y me tengo que vestir rápido, tengo que volver porque no hay tiempo. Bueno, hace mucho me acompaña Vero. Pero todos ellos están siempre, siempre mis amigos. Y eso te da mucha fuerza. La única que no estuviste fuiste vos, pero tenía falta justificada. Si uno tuviera que decir muchas gracias a alguien, ¿podés hacerlo o son tantos que hay que hacer un gracias generalizado? Primero gracias a Dios, que me da otra oportunidad de seguir cantando y de poder hacer lo que me gusta. Después un gracias ya, por ejemplo, a Guillermo Morales, que fue el productor de este espectáculo, que se puso a los hombros esta cosa que no es fácil, porque no es fácil en este todavía momento que estamos viviendo, económicamente digo, y estar en el Gran Paraná, que es un bicho grande. Hay que llenarlo, y habiendo otros espectáculos el mismo día, entonces es como que se procuró. Logramos lo que quisimos, tuvimos pantalla LED, los músicos estuvieron comodísimos. Fue agradecer a él y a toda la gente del casino por permitir que nos den ese espacio también a los músicos para mostrar lo nuestro. Se viene una nueva presentación de Alejandro Balbi, ¿cuándo? ¿El disco o qué viene para vos? Sí, vamos a descansar esta semana porque estamos bastante agotados. El disco se presenta el 25 de noviembre en el Teatro Guerra, se llama Cantor. Y ahí sí, vamos a hacer todas las canciones del disco. Acá en esta oportunidad hicimos tres o cuatro nomás. Y bueno, tenemos unas salidas también por afuera, así que de eso se trata. Gracias por invitarnos, Ale. Un beso enorme como siempre para vos. Gracias a ustedes porque siempre me acompañan.